Bueno, mi opinión personal es que lo encuentro súper, súper bueno, porque es un tema que quizás no nos va a beneficiar ahora ya a nosotros, pero sí nos va a beneficiar a hijos, a ustedes, sobrinos, a otras generaciones. Y por eso de esta lucha queremos que salgamos ganadores, triunfadores, de todo, la opción del liceo no es a paros ni a todos van a dar, pero sí apoyar y manifestarse de una forma pasiva, con responsabilidad, ante toda esta marcha. La idea es que nos escuchen y escuchen al gobierno que se ponga la mano en el corazón y de verdad que lo que estamos pidiendo es súper necesario.